En materia de salud, creo que es muy interesante esta información y todos a poner atención en casa, ha detectado manchas en su piel, bueno cuidado porque puede ser cáncer, ¿qué debemos hacer al notar cambios en la coloración de nuestra piel? Aquí la siguiente información, escúchense. México tiene la mayor incidencia de cáncer en la piel. Según estadísticas por parte de la Secretaría de Salud, se registran cerca de mil casos anuales. En los últimos 10 años, se ha incrementado un 20% en personas menores de 35 años. Existen diversos tipos de cáncer, los cuales pueden ser detectados por apariciones de manchas en la piel. Bueno, de cáncer de piel hay diferentes tipos, está el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular y el carcinoma o melanoma. De lo que más nos debemos cuidar es de aquellas lunares o aquellas manchas oscuras que de pronto empiezan a dar síntomas, porque entonces podría tratarse de un melanoma, que es un cáncer muy agresivo de la piel. Estas manchas pueden volverse más peligrosas al presentarse un aumento de tamaño o de coloración, y pueden afectar la piel, causando inclusive deformaciones. Lo que pasa es que dependiendo de estos tres tipos principales de cáncer de piel, el carcinoma espinocelular o el vasocelular crecen por invasión a los tejidos o por extensión. En este sentido, si aparece en el rostro, por ejemplo, puede llegar a desfigurar. Al momento de tratarlos, tenemos que hacer una extirpación parcial o total del área afectada. El especialista en dermatología, Miguel Ángel Morales, indicó que quienes se encuentran más propensos a padecer cáncer en la piel son aquellos que suelen exponerse hacia el sol durante largos periodos de tiempo o permanecen en horarios donde es más fuerte la radiación ultravioleta. Es por eso que a la primera aparición de manchas se recomienda consultar al médico. Por tal motivo, tenemos que hacer mucho énfasis en la prevención, utilizando bloqueadores solares, informándole a las personas la forma en cómo debemos asolearnos adecuadamente. Las personas que empiecen a manifestar datos que les haga sospechar de algún tipo de cáncer de piel deben ir con el dermatólogo para ser revisados y él será quien indique qué tipo de cáncer tiene y el tratamiento adecuado que debe recibir. Con imágenes de Alfredo González, Alice Vera, Noticieros Televisa.